Vamos ahora para terminar a ver cómo se obtiene la famosa información espectral Lo que se hace acá es que uno compara la función que estamos estudiando con una de nuestras sinusoides que ya habíamos estudiado Y si se acuerdan, habíamos escrito primero su forma general En que habíamos puesto la amplitud por el seno por omega t más phi Y que nuestro problema era que queríamos para una variable dependiente t independiente t Obtener dos variables dependientes que son la amplitud y el desfase Y habíamos de hecho escrito esto en una forma un poco más cómoda Aunque para la gente muchas veces algo desconocida En que poníamos omega t más phi en el exponente arriba Ahora, lo que se hace para obtener la función O sea, para hacer el análisis de Fourier Es que uno introduce este tipo de funciones Ahora, esto es un caso en que tenemos una sinusoide Normalmente podemos tener cualquier otra función temporal Que es una mezcla de distintas componentes Esto es un caso particular Y este es el caso general Ahora, en este caso general Lo que estamos haciendo es que estamos comparando esta función justamente con oscilaciones de este tipo Y eso se hace a través de lo que se llama una integral Uno suma La integral no es otra cosa que una suma Para todos los tiempos que tenemos Esta función multiplicándola justamente por una oscilación Y el resultado es un número complejo Estamos trabajando en un ámbito complejo Que depende de la frecuencia Y que es Uno sobre la raíz de 2pi La integral desde menos infinito hasta más infinito En el tiempo de e elevado a menos i Omega t De nuestra función que estamos analizando Lo que aquí se está haciendo Si lo queremos ver intuitivamente Es igual que cuando ustedes tienen un columpio Esta es una oscilación Con que yo estoy empujando el columpio Permanentemente Y este es el comportamiento del columpio Si estas dos están en fase Lo que yo voy a obtener es una contribución grande Voy a obtener que el columpio está siempre subiendo cada vez más fuerte Si estas dos no están en fase Algunas veces voy a estar empujando el columpio Y en otras las voy a estar frenando Y el resultado total al final va a ser cero Así que esta integral lo que hace es Descomponer para una cierta frecuencia angular Esta es la frecuencia angular Justamente aquella componente de este Que esté oscilando con esa frecuencia Y aquí lo que estamos haciendo Para aquellos que se molestan un poco Con este término que parece tan especial El I omega T No es otra cosa que el coseno de omega T En este caso por este menos acá Menos I seno de omega T O sea Este es el número complejo Con que yo estoy multiplicando Y si ustedes lo ven Esta es la parte real Esta es la parte imaginaria Porque tenemos el I acá adelante Y al tener las dos Lo que estamos viendo es Con que desfase está ocurriendo El juego entre la parte real e imaginaria Justamente nos va a estar entregando Lo que es la fase Así que este número complejo acá Nos permite al final Graficar completamente el tema En que vamos a tener Por un lado Lo que se llama el espectro Que es graficar la amplitud En que aquí tenemos Ya sea la frecuencia angular O lo pueden hacer con la frecuencia misma directamente Acá tienen lo que es nuestra amplitud al cuadrado O lo que es lo mismo En que la amplitud Recuerden Estaría siendo la raíz Del F multiplicado por su conjugado Y lo que vamos a observar Son pics Son líneas En que claramente Existe Hay una componente En que se está comportando Como esta frecuencia Este es nuestro espectro O sea Cada vez esta amplitud Está asociada Esta altura Está asociada a una amplitud Que se calcula del F Que viene de acá A través de multiplicar este F Por aquel donde la parte compleja Está siendo negativa Donde se le cambió el signo Y está sacándose la raíz Para obtener la amplitud Y el otro ámbito Que es el de la fase También se puede representar De la misma forma Aquí tengo el omega O la frecuencia ¿No? Y aquí tengo la fase En que esto típicamente Va desde menos pi Hasta pi O sea el cero Estaría por acá Y aquí ocurre generalmente No siempre Cosas como la siguiente Que yo en cierto rango Tengo una cierta fase En otro rango Tengo otra fase Etcétera O sea Por grupos De frecuencias Yo tengo un cierto Típico Tipo de desfase Que puede estar En consecuencia Siempre Distinto Según el segmento Que me encuentro O sea Baja frecuencia Yo puedo tener un desfase Hacia menos pi Hacia acá Puedo tener uno Que sea pi medio Para decir una cosa Y aquí puedo tener uno Que sea O sea La información Que yo tenía Originalmente Del tiempo Multiplicada Por este número Complejo Que armamos Integrado Que es la suma Sencillamente Por el tiempo Me está dando Tanto la información De amplitud Como la información De fase De nuestra frecuencia O sea Estamos viendo Si podemos construir El seno De omega t De más pi En que Este es una función De la frecuencia Y este Es una función De la frecuencia Y este También es una Para cada frecuencia Nosotros vamos Obteniendo Para esta frecuencia Obtenemos una amplitud Para esa misma frecuencia Obtenemos la fase Y esto aquí Al ser dos pi La frecuencia Obtenemos directamente Este omega Y sabemos En consecuencia Que está oscilando En ese modo propio Que es por ejemplo Un tono De un instrumento musical Que está tocando Distintos tonos Este Este Y este Y este otro Eso resume brevemente La forma como uno llega No estamos haciendo La integral Vamos a usar Sencillamente Programas computacionales Que nos entregan Los factores complejos Y ya sabemos Que podemos llegar A lo que es la amplitud Y la fase Sencillamente Haciendo las operaciones Y aquí todavía Para dejarlo aquí Dicho La fase Recordemos Es el arco Tangente De la parte Imaginaria Del F Partido por la parte Real Del F O sea que con el F Yo puedo calcular La parte Imaginaria Y vivo La real Saco el arco Tangente Y estoy obteniendo La fase Con Con Eso Concluimos La parte De La transformada De Fourier Para poder Analizar En particular Efectos Acústicos De distintas Fuentes De este ruido Que vamos A estudiar De esta